Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy toca ver qué nos trajo nuestra suscripción de Morphe del mes de abril. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar, a ver qué nos trajo la suscripción, y como todos los meses, se los repito porque sé que hay personas nuevas en el canal, Morphe es una suscripción que yo traigo directamente de Estados Unidos. Son 21 dólares que tú pagas por la suscripción y te vienen todos los meses de 5 a 6 brochas, no, perdón, de 3 a 6 u 8 brochas, dependiendo de la gama que toque este mes. En la cajita de información, como siempre, les voy a dejar el link directo a Morphe por si desean suscribirse por allí. Si tú te suscribes por ese link, como siempre les digo, tanto ganas tú como gano yo. Porque al suscribirte por ese link en la siguiente, vamos a suponer que te suscribes este mes, pues en el mes siguiente te mandan, aparte de todas las brochitas que te tocan, una brochita adicional, digamos que a modo de bienvenida. Y a mí me dan puntos, así que si deseas suscribirte por el link que te dejo en la cajita de información, pues ya sabes que te van a dar una brocha extra. Este mes, señores, no sé qué viene. La bolsita está abierta porque Luis me la trajo y me la abrió. Yo medio, medio la vi, pero no tengo claro cuáles son las brochitas que vienen este mes y la verdad es que no había visto nada en la página. Y bueno, como pueden ver, este mes vienen cuatro brochitas. Allí está. Y bueno, todos los meses también viene este folletito donde, bueno, siempre vienen youtubers o influencers. Yo la verdad es que no nunca tengo idea de quiénes son las personas que, como quien dice, ese mes están enseñando las brochitas y explicando cuál, para qué sirven cada una de las brochitas. Y aquí atrás, bueno, aparte de que hay un video donde ella explica en el canal de Morphe, pues siempre nos mandan el folletito con la explicación de cada una de las brochas y para qué sirven. Vamos a empezar con la más grande que tengo aquí. Esta es la R6 y dice que es tiempo para nuevos comienzos. Ah, esta es una brocha para la base. Yo voy a decir para la foundation, para la base. Vamos a ver qué tal. Bueno, la verdad es que se siente bastante suave. Mírenla allí. Me encanta, señores, esta parte de la brochita que sea Rose Gold. La verdad es que se ve, bueno, se está enseñando al revés. La verdad es que se ve muy, muy bonita y me gusta esto. La verdad es que creo que sí, que con esta se podría aplicar bien la base. Habrá que probarla y bueno, vamos a seguir. Bueno, y la siguiente que veo es esta. Esta es la R34 y esto es una brocha para difuminar. Yo creo, déjenme ver, porque yo tengo aquí mi paquetito de brochas de los ojos. Yo creo que tengo esa brocha. No, no la tengo. Así que bueno, esta sí vamos a abrirla. Aquí tenemos la brochita. Mírenla allí cómo es. Ustedes saben, bueno, ustedes saben, como siempre se los digo, me encantan las brochas, pero me encantan las brochas de difuminar. Esta creo que puede ser bien para detallitos, pero la noto un poquito blandita. No la noto como tan firme, pero bueno, se pueden difuminar quizás detallitos. Y me gusta porque no es la típica brochita de difuminar que es muchísimo más gordita, sino que esta es más, como pueden ver, más delgadita aquí. Y es perfecta entonces para, digamos que, pequeños detalles que uno quiera difuminar. Bueno, lo siguiente que sale por aquí es esta brocha. Esta es la R44. Ni siquiera la voy a abrir, señores. Mírenla allí. Ni siquiera la voy a abrir porque es que tengo muchas brochas de este estilo. Y entonces, bueno, esta la voy a guardar y la voy a dejar para alguna de ustedes, para el sorteo. Recuerden que cuando lleguemos a los 4.000 suscriptores vamos a tener un sorteo internacional. Así que si tú estás viendo este video y no te has suscrito al canal, suscríbete porque puedes ser uno de los felices ganadores. Bueno, vamos a continuar. Esta brocha, señores, es la R34. Y esta sí que me subo. Mira, esta ya sabía. Ah, no. Esta es la R33. Ok. Yo pensaba que era igual. Miren, esta es la R33 que aquí está, que yo la tengo ya. Y entonces viene la R32. Sí, es así, sí. La R32. Vamos a abrirla entonces. Ok. Mírenla allí. Ellos dicen que esta es una brochita para hacerte un pequeño contorno. Por ejemplo, si te quieres contornear la nariz, porque es que para contornearnos aquí no la veo yo. Pero por ejemplo, para contornearte la nariz, sí. Esta brocha, es que bueno, no sé porque como ya la abrí. Bueno, esta brocha me va a quedar con ustedes, pero realmente debí, o no debí abrirla para dejársela a alguno de ustedes. Pero como ya me la puse en el rostro, pues me voy a tener que quedar con ella. Así que nada, estas fueron las cuatro brochitas que me vinieron en la suscripción. La verdad es que está bien. Esta, como yo les digo, bueno, se las voy a dejar a ustedes porque es que tengo unas cuantas como estas. Entonces, tener más y abrir más para qué. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si te gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información te voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. Y para que es esa campanita, señores, para que los miércoles, los viernes y los domingos les llegue la notificación de que tenemos nuevo video en el canal. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.